... Bueno, Mauge Núñez, hacemos una breve introducción de lo que es tu vida. Primero, gracias por conservar la nota. Tuviste una historia de vida muy fuerte. Miles de runners corren, van a correr el día domingo la media maratón de Buenos Aires. Con récord de inscripto, casi 18.000 personas. Dentro de esas 18.000 personas hay muchas historias de vida. Una de esas historias de vida sos vos. Están los que ganan, están los que buscan mejorar su tiempo. Y están aquellos que superaron una grave enfermedad como la superaste vos. Que tranquilamente podías no estar acá hoy hablando con nosotros. Contanos un poquito de qué se trata esto. ¿Cómo lograste superar esto? ¿Y qué tuviste, no? Bueno, antes que nada, mi nombre es María Eugenia. Y superé un cáncer de mama hace dos años. Fui operada con un tumor maligno, el cual pasó al sistema linfático. Así que no pude zafar de la quimioterapia. Y bueno, ahí me propuse que no me iba a tirar para abajo. Que siempre, cuando uno sueña, puede conseguir algo. Y con mi médico me dijo que mientras pudiera moverme, que lo hiciera. Y así fue que caminé, hice bicicleta cuando podía. Y bueno, y a los seis meses de tratamiento, me fui a correr la carrera de la mujer, de McDonald's. Y después metí la san silvestre a fin de año. Y ahí venía recuperando. Y a los seis meses, otra operación de nuevo. Que fue hace un año. Y bueno, ahora me propuse llegar a los 21 kilómetros y acá estamos. ¿A qué tiempo apuntás, Mauge? Dos horas veinte, dos horas diez más o menos. A punto a llegar ahora. Fundamentalmente. ¿Cómo es un día en tu vida vinculado a la familia y al entrenamiento? ¿Cómo lo... ¿Cómo moves la agenda? No, y la agenda la muevo a la mañana un poco en entrenamiento con amigos. Que sin ellos realmente no estaría hoy acá, con este presente. Y soy profesora de educación física, así que a la tarde colegio. Y bueno, a la noche marido y familia. Fin de semana también. Y el running en esa agenda, los fines de semana. ¿Cómo hacés? ¿Salís a hacer los fondos largos pensando en lo que es la media maratón? Los fondos largos los meto sábado y domingo. Y fondo corto, día de semana voy mechando con el trabajo. Me muevo en bicicleta de un lado al otro. Para asomar un poco. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando realmente metiendo un poquito más en... Digo, hoy estás corriendo, pero en algún momento tuviste muchos malos pensamientos en tu mente. Digo, hoy te ves así. Digo, porque tu mensaje lo van a escuchar o lo van a ver personas que tuvieron... Que están pasando momentos difíciles que quizás logran superarlo, pero que no tienen fuerza para... No solo no hacer un deporte, no tienen fuerza ni para relacionarse con otras personas. Y creo que verte acá retirando un kit motiva. Aunque te parezca al que lo escuche, al que lo vea, motive mucho. No sé, contale... Supongo que tenés mucha gente para agradecerles, oncólogos, médicos. Y dale un mensaje a esa gente que va a ver y que bajó los brazos ya. Bueno, no hay que bajar nunca los brazos por más enfermedad que uno tenga o tratamiento que uno tenga. Siempre se puede un poquito más, aunque sea caminar o algo, yo siempre digo lo mismo. 90% mental, 10% físico. Para mí no tenía nada, era agua lo que me daban, las drogas. Y siempre darle para adelante. Mucho tiene que ver la familia, mucho tiene que ver los amigos que tradicionalmente me venían a buscar y me sacaban a caminar, aunque sea al parque, para que me moviera, para que no me quedara echada en un sillón. Porque creo que ahí apunto al mensaje, a no quedarse. Cuando uno se siente bien, hay que meter movimiento. Mirándose atrás, ¿cómo ves esos días complicados, complejos que pasaste? Hoy ya que estás a punto de correr una media maratón. Y lo veo como una historia que pasó, que espero que no se repita. Y como algo que me fortaleció un poco más. Bueno, por mi parte desearte que tengas una gran carrera mañana, que es anecdótico ya. Y que sigas disfrutando de la vida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y ojalá mucha gente que pase por una quimioterapia, pase por un cáncer, se anime y que siempre se puede un poquito más. Yo tengo una frase que siempre digo que nada es imposible. Solo que algunas cosas tardan un poquito más en llegar. De mi parte, la última te hago. ¿Te sentís un ejemplo? ¿Cómo tomás eso para tus pares, para tus compañeros de entrenamiento? Para mis alumnos, para mis pares, a veces te toman como ejemplo. Y yo creo que no soy ejemplo que nada. Quizás si sirvo para motivarte, bárbaro. Pero ejemplo creo que hay otras personas que hacen otras cosas que sí son ejemplos. Gracias, Mauge. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.